Con amor Si te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amarte Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Un veneno si te olvidas Y salí con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Rompiendo mi corazón Pero tú, que me has dado Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has hecho sufrir Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón ¡Mambole! 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 ¡Mambole!